Ok, vamos a comenzar. En la clase anterior vimos algunos conceptos básicos, la introducción de las actas nucleares, cuáles son, un poco de detalles sobre la partícula de base, la regla de conservación, que voy a instruir de nuevo en mejor aprenderse a memoria las reglas de conservación que la reacción nuclear en sí, porque la reacción nuclear generalmente tiene algunos, hay gente, algunas partículas que reaccionan bien conocidas, algunos de los productos bien conocidos, faltan a veces algunos detalles, como de dónde van los neutrinos, que son partículas o antipartículas, pero se usan las leyes de conservación del número baryónico, número rectónico, carga, y hacia adelante, la cosa se resuelve de manera muy rápida, y de consecuencia bastante más sencilla. Y vimos la definición del Covellio, que quiere decir la cantidad de masa perdida en la reacción, y quiere decir entonces la cantidad de energía producida, en práctica es la energía del baño ligado, la energía que es necesaria para, en parte, extraer, romper un átomo, y la energía que mantiene cerrado. El Covellio es conectado porque la energía que se pierde, es exactamente porque las partículas se bajan de nivel, del impulso del núcleo, y de consecuencia la energía que lo hace, esta energía se libera y permite de producir energía con fusión nuclear. O con la fisión, porque, como hemos visto, la balina energía varía, tiene un picco... esto que estamos... tiene un picco por el hierro, entonces a la derecha tenemos donde es la fusión, que produce energía, y a la izquierda... no, a la izquierda hay la fusión, que produce energía, y a la derecha la fusión. Tengo un problema con la derecha izquierda. Esto es también una razón, porque cuando una estrella en evolución estelar, con lo que nos haremos principalmente en las elecciones, nos vamos a pararnos principalmente al hierro, porque después del hierro no hay más fusión, porque no produce más energía, más la absorbe. Entonces, aunque vaya a producirse en el hierro, lo que pasa es que la reacción absorbe energía, y de consecuencia rápidamente no es más posible que haya los problemas asociados. Y hemos visto las razones. La primera parte es porque el hierro decae, la bandera de energía debido al efecto de superficie, referéndose al, lo que hemos visto, el modelo a gota, el liquid drop model del átomo. Los nucleones son prácticamente se comportan como particulares de un fluido, a la superficie de un fluido las particulares son menos atadas, como una tensión superficial, de consecuencia, los átomos más chicos, los átomos más chicos, tienen más nucleones que están en la superficie, en el caso de hidrógeno y helio, exactamente, están todos en la superficie. Entonces, son menos conectados con el interno, entonces más que voy dentro hay más cohesión en el terreno, porque se ve que varían menos, y después un cierto valor, el hierro, comienza a ser más fuerte la reducción colombiana entre los varios protones, y de consecuencia, después, después, en realidad, hay otro parámetro más, bueno, son de interés más para chequear los varios, y los valores, acaso, también, que se modifican un poco, no son exactamente todo así, perfectos, hay zonas con anomalías, se puede decir, se medido, pero, bueno, esto, discurso de física nuclear, no es interesado nosotros, estamos nosotros solo, el punto principal, y esto, tenemos la zona donde funciona la fusión nuclear, y que ha un limite hacia el hierro. El comentario le había dado, que, y lo veremos más adelante, porque, encontrar la relación entre la balde in energy por nucleone, recordar, se habla siempre de, por nucleone, entonces, la energía dividida a, el número, y la, el cubelio, la cuantía de energía liberada, por nucleone. Considerando estos dos, considerando un, una razón de fusión, las partículas idénticas, que me producen un producto que, aparte de la fusión de los dos, emite solamente un fotón, haciendo los cálculos, se ve que hay una relación entre las dos. Interesante, que veremos, más adelante. Y, le consiguen conocer el caso, porque así, se nota exactamente, bastante interesante, ver esta relación. Después, vimos la reacción de nucleares, ver a cuánto, la tasa, de la reacción de nucleares, y de consecuencia, comprender algunas cosas. Algunos puntos, que vimos, es que también, tener la reacción nuclear, en una estrella, la temperatura, el orden de los 10 a la 7, 10 a la 9, Kelvin. Esto quiere decir, que vamos a tener, una energía térmica, más o menos, más o menos, entre 1, 100 kilo, eléctron volt. Por 10 a la 7, exactamente sería un 0.9, 0.8, 9, kilómetros, eléctron volt, se decía bastante, no muy alto. Después, vimos el cálculo, y lo comprendemos, comprendemos al final, que el nuestro rate, lo podemos representar, con la ventana numérica, de los, dos partículas, incidente, le tomamos una, con el que golpea la otra, la otra la tenemos parada, para la centricidad, esto, multiplicando, la sección de hurto, la sección de hurto, la sección de hurto, que nos da, características de interacción, con la velocidad. Esto, en realidad, como lo habíamos visto, es un integral, prácticamente, esta dos, mediata, sobre la, la estatística, de Marshall Bolton, un integral, no exactamente, muy simple. Esto, famoso factor de corrección, en el caso, que, las dos partículas, sean las mismas, que, fácilmente, la nuestra, reacción, es lo que pasa. Y, y, habíamos visto, que, al final, hay una relación, entre la nuestra, querida, pasa de energía, puente de masa, puente de tiempo, con la, el parametro, tenemos varios, los costantes, y, en el, multiplicando, la densidad, el cual es, y, esta, mejor. Acá, hay, importante, y, y, la, 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 Polar, molecular, cosa un poco parecida con una definición para dos partículas que decíamos en la corrección. Finimos esto y ahora es necesario hacer una pequeña realización. Vamos a ver clásicamente. Lo que nosotros vamos a ver es que nuestro núcleo es en práctica un pozo de potencial y hay dos factores. Uno que es el Coulomb, entonces beta 1 y beta 2, por el cuadro del potencial colombiano, que por ejemplo, siendo las dos partículas, los dos átomos, los dos núcleos, son positivos, entonces tiene una repulsión entre ellos para acercarse y hay al interior la fuerza nuclear fuerte que trata de mantener todos los núcleos cercanos. De consecuencia, una vez que estoy bastante cerca, me causa una atracción interna, un agujero, pero lo que obtengo es el Coulombiano, que es el Centro de la Fuerza, tengo un famoso potencial que sale y hay una sovrapposición con el Centro de la Fuerza, que es el Centro de la Fuerza. Desde el punto de vista clásico es un problema. Si tengo una particola, la A, que me llega, esto es el potencia de potencia, entonces aquí hay energía, en la parte de acá hay una cantidad llega con una cierta energía y cuál es la escala de esto generalmente disponemos poner acá como 8 mega eléctron volt y la escala del potencia de sobre funciones siempre al orden de un mega eléctron volt tomamos la fusión de dos protones la partícula tiene un kilo eléctron volt la partícula llega muy bajo no hay posibilidad de que pueda entrar porque no tiene la energía para superar estos límites vamos a ver desde el punto de vista clásico y en consecuencia esto sería tipo un potencial gravitacional tenemos y tenemos la pelota que necesitamos hacer llegar a la pelota hasta que arriba entonces tenemos darle una enorme cantidad de energía sinética en práctica entra por acá que entra cuál es el problema se pensate classicamente si yo tiro algo con tanta energía que me llega acá entra baja resube y se sale la cosa son dos si no tiene bastante energía no me entra en el potencial y si tiene bastante energía me sale eso porque clásicamente y una partícula entra en la buca del potencial tiene su vez cuando está abajo tiene suficientemente energía para resubir y salirse si no pierde acá están seguros que no hay fricción no hay parte de energía porque la fricción es un efecto electromagnético entre los electrones de los materiales acá los electrones son todos los otros lados no hay simplemente dos protones que se acercan no hay pérdida de energía entonces se me entra con suficientemente energía para pasar a salirse de consecuencia classicamente la fusión nuclear es imposible pero principalmente la nuestra partícula tiene un kilovolta pero punto cero 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 uno mega eletronvolta y la barrera es al orden de los mega eletronvolta quiere decir que la partícula tiene un millesimo de energía necesaria para entrar y acá en el fondo no hay el propio esperante de poder en alguna manera aunque considerando que la distribución de maxwell-bossmann tiene una cola bastante larga se va a mover la la cola de velocidades esta la velocidad es aumentando hay siempre la particola en la cola que tiene una carcería a la velocidad tipica del máximo pero hay particola que van adelante en la cola hay siempre pero en este caso considerando que la estamos considerando una una energía que miles de veces más a la velocidad la velocidad bien lejos de donde está mil acaso velocidades se van a observar que la energía es un cuadrado entonces un trentésimo paso uno más o menos más o menos por eh por un diez mil para tener la velocidad eh diez veces más allá que es prácticamente imposible tener habremos una reacción muy poco frecuente de consecuencia de consecuencia clásicamente esto no es posible por dos razones una la partícula no tiene suficiente energía para entrar pero también se lo tuviera en realidad no me queda dentro porque me escaparía porque en alguna manera puede cruzar donde me escapar y acá nos ayuda el concepto de la de la cuántica en cuántica las cosas son bien diferentes no sé si ya han eh han visto el post de potencial que es un clásico estudio de la de cuántica porque es una cosa muy interesante es un dato bastante bien eh particulares eh como tal vez vamos un post de potencial simétrico respecto al origen y esto siempre energía esto es x posición y tenemos una partícula que se está moviendo en particular y y hay un post de potencial que pasa classicamente que lo que el movimiento eh classico del punto de vista m sería la partícula la partícula pasa sin problema esto porque dal punto de vista eh de la partícula la partícula llega classico con la buquera, agamalo un poco mejor, porque se cae per la energía, entra, acelera, resume e se va. Classico del Luna Park, algo así. Se pero vamos a mirar dal punto de vista quantístico, la partícula va a tener un comportamiento interesante. Cada vez que la partícula se encuentra con el borde del punto potencial, una variación de su estado, de consecuencia, tiene siempre la probabilidad de cambiar. Entonces, si estamos acá, la partícula puede ser reflejada o entrar. Obviamente es más la probabilidad de que pase, que no pase. Que se fuera con energía menor, se queda dentro. Con más energía, la partícula, al llegar al borde, hay un cambio y puede ser pasar sobre el punto potencial que sea reflejada. Al otro borde, será igual. Vamos a tener una buena probabilidad que pase, la partícula, está siempre una probabilidad de un retiro. La cosa interesante de la fuente es que, aunque sea la partícula, tiene más energía, hay siempre una pequeña probabilidad que, entrando en un punto potencial, se tiene durante un cierto tiempo atrapada dentro. Y esto es muy útil, porque, aunque la partícula tuviera energía suficiente para entrar, y la partícula que entra, que forma, como les he dicho, el núcleo excitado, temporáneo, la partícula, el núcleo interno, tiene sucesivamente, con lo que ha entrado, sucesivamente tiempo dentro para, tiene un tiempo y siempre de seguro a la probabilidad de quedarse atrapada dentro, entonces puede redistribuir su energía internamente. Segundo, otro factor interesante que nos dice es la cuántica, es que, si yo, en vez de tener un pozo de potencial, tengo un muro de potencial, y tengo de consecuencia mi particola que va a choquear contra este muro con l'energia que es inferior a la energía del muro, su comportamento, diciamo, como habíamos visto, classico sería un gran vertebrino. Miega, colpea, y regresa con la misma que no puedo meter un pozo enero, pero la misma energía. Va, rebota y regresa. siempre, perfectamente. Se vamos a ver del punto de vista quantico, una particola cuando encuentra un pozo de potencial que no comportamiento diferente. Obviamente, tiene la probabilidad de rebota pero tiene una probabilidad también de penetrar del pozo potencial y su existencia de crecer con manera exponencial dependiendo en este caso de la que es que se llama la transmittividad que es proporzional al exponencial menos la energía del existencia. Entonces, más voy adelante, más la probabilidad es menos probable pero existe siempre. Esto acá nos ayuda mucho porque ahora la nuestra partícula cosa sabemos uno llega contra un pozo de potencial más grande no podría pero no sabemos que cuando llega acá la probabilidad de pasar no son nula como clásicamente pero van decreciendo más grande el pozo menos será la probabilidad de encontrarlo obviamente porque hay una decresta menor entonces más en la partícula energética más es fácil que entre pero una particola tiene siempre una siendo que es un muro no infinito como en este caso es un muro infinito un muro finito a este punto tendrá una probabilidad siempre mayor que de llegar en la zona donde termina el muro del potencial y poder continuar dentro otra otra cosa que cuando encuentra el potencial puede también de nuevo salirse esto es lo que se llama el efecto túnel esto porque como si hubiera construido un túnel para permitirle de pasar y la podría escaparse de nuevo efecto túnel pero en la cuántica nos dices que hay siempre la probabilidad que aunque tengo una energía bastante alta de hacer rebote interno obviamente menor energía que tiene más la probabilidad de hacer rebote porque se tiene esto en realidad es la probabilidad de la energía que entra acá porque siempre depende de la energía externa pero el la tiene una cierta probabilidad la dos lineas puede equivocarse obviamente si la particola llega a una cierta energía vento respecto a lo cero tendrá la misma tendrá más porque tiene también esto la energía del post tiene siempre una probabilidad de quedarse dentro de otra parte y esto nos asegura haber un cierto tiempo para mantener clásicamente escaparía no vamos a tener el efecto de consecuencia esto no simplifica porque claramente en este parámetro en este valor se tiene incluir también la consideración del de todo de la transmisión de termina en el pecho y no garantiza que con energía bastante baja respecto al muro potencial la pared sea posible que la partícula entre de consecuencia al final la nuestra sesión eficaz que en español tiene la definición mejor porque la sección de cruce no es exactamente una particola no tiene la dimensión fisica también porque es imposible tanto por curiosidad obviamente en la vida real eso no es posible porque la cae muy rápidamente los electrones cuando tocamos algo que son una choque entre los electrones y el muro de potencial es demasiado grande y la probabilidad de cruzar una pared es absolutamente imposible aunque no sea tenemos que la nuestra sesión eficaz tiene es un primer parámetro que es el parámetro geométrico es exactamente se puede decir la sesión de de cross classico un parámetro dividido al momento angular dependiendo de cuánto distante si me había olvidado el por supuesto el potencial total de una particola no es solo esto el potencial de la particola depende también de un el factor de esto obviamente la particola ha su movimiento entonces dependiendo del l como constante para la cantidad de momento angular respecto a la particola target x entonces entra también acá es el clásico porque la digamos esto con el objetivo clásico de la sección eficaz de un urto clásico el tamaño del objetivo con lambda referido a la lambda de la particola con es el término metrico esto es un factor de estatístico conectado al fin considera todo lo vario momento angular en fin con el interno de la varia partícula a la x como se mencionaba hay la formación de un núcleo temporáneo y después la salida y el factor geométrico me dices en práctica también en la línea del alineamiento porque yo tengo mi particola x la particola a que va a choquear se tiene considerar la radio de mínima impact factor que se llama en práctica a quella que sería la proyección de la mínima distancia a que puede pasar a respecto de casi pasada de manera indisturbada y es necesario que esto sea poder ser menor el impact factor del rayo del núcleo y conseguiendo fácilmente se considera simplemente el cero para minimizar esto es el famoso la transmisión de la particola a nosotros necesitamos que la particola a pueda pasar el muro de potencial y necesitamos a valor clásico conectado con algunos parámetros con el gamma que es la dimensión del energética del del canal en este caso el canal conectado con la particola a que es el el bien lo vamos a ver un poco más delante que es el factor de resonancia que es una cosa un poco particola que lo veremos a un pará esto es un factor de simetría conectados a la particola son iguales o no iguales el amor como más la parte un factor uno o dos no nos interesa y último es el branching ratio y la la razón de la rama porque es la la probabilidad del canal que se produja porque yo quiero ver la sensación de hurto y de esta reacción a que colisiona x y me da y más de mi consecuente tengo tengo la característica de x que pudieron geométrica de cuánto es fácil golpearla algunos factores de probabilístico contados con colares la probabilidad de que la partícula alta logre a pasar el punto de potencia de la x esto lo veremos después que indicamos una la resonancia conectada a cuánto logra estar estable el núcleo temporaneo si un factor de la vez de simetría particulares iguales iguales y en último la probabilidad de que ello da esto me obtenga el mensaje con nuestro canal que no es siempre conectado con la dimensión energética del canal respecto al total no importa poco la dicamo a ver una idea de cómo es más que todo lo varia parte lo detalle no es argumento de este curso es cosa de física nuclear a nosotros interesa solo algunos detalles al final de quello que se hace es simplificar un poco todo esto todo esto producto donde hay varia energía que le entra y se tende a simplificar el todo como una función s que depende de la energía dividido la energía multiplicado por en esta manera en esta manera esto porque porque se puede ver que la sección de durfa generalmente puede ser no tiene ser como más o menos la forma de un exponencial con menos un cierto parámetro de energía a la suma cuadra dividido que varia que varia inversamente a la energía y con una función de corrección que pero varia bastante poco con la energía entonces tiene una pequeña variación con la energía al final de manera tal de tenerla así simplificada esta es una alaice empírica literalmente empírica y el físico nuclear trabajan para encontrarla y estos son por ejemplo varios un ejemplo de trabajo para calcularse un laboratorio hacen colisiones para ver cuánto es el valor la s controla energía y hay varios valores de energía cuando cuanto vale puede ver punto musicia in mega elitron volt acá sería un mega elitron volt y recuerdo un mega elitron volt un mega elitron volt es una energía pari a 10 mil millones de grados energía cinética una energía de un elitron volt no es poca con un fotón de este nivel acá de un mega elitron volt logro a crearme una pareja de electrones y electrones y electrones no exactamente algo de elitron es una energía no bastante fuerte como crear masa en otro hay los varios de hecho acá son por ejemplo que han calculado son con valor de la primera la segunda y hacia adelante esto porque no es sencillo hacerse todo el cálculo es un punto de vista se resuelve en esta manera se simplifica toda esta conjunto es una equación más simple en práctica tecnicamente en esto más una función que da una pequeña corrección a los valores considerando esto podemos ponerlo dentro y hacer mi cálculo correcto con una cantidad no pero diciamo tenemos una ventaja habiendo la vista como era antes esto ayuda en la exponencial la mecánica es un exponencial una parte de la energía multiplicando en esta manera que lo que obtengo es que al final tengo un integrado de un único exponencial donde tengo mis varias partes conectadas a bachol bachmann y a la parte de la sección de hurto porque esta era como recuerdo esta es la media de la sección eficaz y la velocidad entonces hay la velocidad que contribuye con esta parte la sección eficaz que me contribuye con su otra que va a ser no exactamente senzillita no no de x por un error vamos a tratar un punto igual No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no, no. 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 No, no.